Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. Seguramente te has encontrado con esta notificación a lo largo del desarrollo de tus proyectos audiovisuales en DaVinci Resolve y no sabes qué significa o cómo aprovecharla. En el videotutorial de hoy te voy a enseñar qué te está notificando esta y cómo aprovecharla a tu favor. Vamos a DaVinci Resolve y comencemos con el videotutorial. Una vez estamos en DaVinci Resolve, lo primero que quiero que entiendas es qué dice esta notificación. Esta notificación lo que te está indicando es que ninguno de los ajustes que modifiquemos donde aparece va a afectar las líneas de tiempo que se hayan creado previamente o la línea de tiempo que estemos ejecutando actualmente, ya que estos ajustes serán anulados por los ajustes que ya tenga la línea de tiempo, ¿de acuerdo? Esta notificación o esta nueva alerta advertencia aparece desde DaVinci Resolve 18.6.4, ¿de acuerdo? Y esta nueva indicación, como lo dice acá textualmente en el aviso de actualización de DaVinci Resolve, es un nuevo indicador de interfaz de usuario para líneas de tiempo con ajustes personalizados. ¿Pero cómo identificamos una línea de tiempo que tiene ajustes personalizados? Ahora mismo te lo enseño. Quiero que te fijes en estas dos líneas de tiempo que tengo actualmente en este proyecto. Tengo acá una primera línea de tiempo que he denominado con Project Settings y este ícono en la parte inferior izquierda de la miniatura nos está indicando que esta línea de tiempo tiene los ajustes del proyecto, los ajustes globales. Por el contrario, esta segunda línea de tiempo denominada con Custom Settings, tiene un ícono diferente. Fíjese que el ícono de la línea de tiempo que tiene ajustes personalizados tiene un pequeño engranaje, una rueda dentada que nos está avisando desde acá que esa línea de tiempo ya tiene un ajuste personalizado. Es aquí donde es tan importante conocer la notificación del Project Settings. Y antes de continuar, no olvides puedes acceder a clases personalizadas conmigo a través del link que tienes en la descripción o leyendo el código QR que está acá. Continuemos. Una vez ingresamos a Project Settings, voy a hacerlo nuevamente, y reviso en qué ajustes aparece esta notificación. puedo observar de manera general que en Master Settings aparece en las partes de modificación de la resolución, del friend rate, ¿cierto? En las modificaciones de videomonitorización, en los ajustes de Color Manage, y en cada uno de los ajustes en los que observemos esta alerta, en Output Scaling, son ajustes que podemos modificar o personalizar en cada línea de tiempo. Vamos a ver. En esta línea de tiempo que ya he realizado previamente una modificación personal, voy a dar clic derecho y seleccionamos la primera opción denominada Timelines y la primera opción denominada Timeline Settings. Una vez hemos hecho esto, tenemos esta nueva ventana de visualización en la cual podemos modificar únicamente para esta línea de tiempo cada uno de los ajustes que hemos visto previamente, como lo es el formato de esta línea de tiempo, los modos de monitorización de la misma, unos ajustes de salida, el que acabamos de revisar, el de mismatch set resolution y adicionalmente, los ajustes de color, que son los ajustes que incluso con mayor frecuencia, ustedes como creadores, quizá hayan tenido problemas respecto a esta nueva función. Recapitulemos. Esta línea de tiempo, justamente la que tengo con ajustes personalizados, tiene en este caso una configuración de ciencia de color de DaVinci YRGB. Pero si nos fijamos en la configuración del proyecto en color, tengo una ciencia de color de DaVinci YRGB Color Manage, personalizada a Slog3 y Sgamut3Cine. Y en este ejemplo que estamos revisando, podemos ahora visualizar la línea de tiempo que sí tiene los ajustes que he configurado previamente en el proyecto y son exactamente los mismos que tengo en el proyecto. Y es ahí donde es importante tener en cuenta también esta indicación denominada Use Project Settings, usar la configuración del proyecto. Si yo creara en este caso una nueva línea de tiempo, lo vamos a hacer, por defecto vemos esta opción seleccionada, Use Project Settings. Para este ejemplo, si la creara con este check aprobado, va a tener en cuenta todas las configuraciones que tenga en el Project Settings Global. Pero cualquier línea de tiempo previamente creada no las va a tener en cuenta. Algunos de ustedes en los comentarios me han dicho que han tenido problemas con esto, incluso en la comunidad que tenemos en WhatsApp. Y lo que sucede es que tienen una línea de tiempo previamente modificada y previamente creada y cuando tratan de cambiar, por ejemplo, la administración de color, se dan cuenta que esa línea de tiempo no recibe estos ajustes y se debe a esto. La solución más rápida en esa línea de tiempo en la cual quieren cambiar los ajustes de administración de color ya no es ir al Project Settings y configurarlos acá, sino ir directamente a la configuración de la línea de tiempo y cambiar los ajustes en nuestra pestaña de color. Ahora, ¿por qué les digo que esta opción es importante y es útil? Imaginen que ustedes tienen una línea de tiempo y un proyecto que configuraron con ajustes personalizados para Sony. Están desarrollando una edición en únicamente elementos o clips que son de Sony, pero ustedes necesitan ajustar una nueva línea de tiempo que va a tener material de una cámara diferente, en este ejemplo Canon, y quieren hacer una administración de color separada. Justamente, esta función les permite realizar una administración de color separada por líneas de tiempo y de esta manera no tener inconvenientes en hacer una administración de color directamente en una misma línea de tiempo. Entonces, ahora ya sabes qué significa esta notificación y seguramente no te va a generar ningún dolor de cabeza en el futuro. Por el contrario, vas a poder aprovecharla a tu favor y entender que cada línea de tiempo tiene su propia administración de color y sus propias configuraciones. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. ¡Chao!